Más de antuna vez por el balcón exasciada me quedé al ver una flor perfumando el río era angelical como el azar y corría y corría buscando el horizonte se perdía la quise tocar la quise abrazar y se abandar como a ti ni que fuera un juego para contener la fuerza del río y se fue volcando y se fue marchando luego desapareció pasaron los años y el arcado tiempo la dejo de mí por eso en mis sueños a tu gran recuerdo triste luz del marejón para ver su día cambiar la corriente y vuelvo a un edición la quise tocar la quise a perra y se abandar como a ti y que fuera un juego para contener la fuerza del río y se fue 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 marchando luego desapareció pasaron los años y el arcado tiempo era lejos de mí por eso en mis sueños y bajo el recuerdo triste luz del marejón para ver su día caña la corriente y vuelvo a ver mi flor